¿Retenidos? No lo sé mucho, porque la cola es principalmente de camiones y son 5 kilómetros de retención de los mismos. ¿Cómo están? Buenas noches. Afortunadamente no ha habido heridos en este accidente. El vuelco de un camión a la altura de Fontioso ha obligado a cortar durante dos horas la A1 en sentido Madrid. El siniestro se producía poco antes de las 12 del mediodía y ha provocado retenciones de 5 kilómetros con cientos de vehículos afectados. Otros tantos han tenido que ser desviados por vías alternativas. A las 2 del mediodía se abría por fin el tráfico. Y hoy se han puesto en servicio las depuradoras de aguas residuales de Pancorvo y la Puebla de Arganzón. Con estas dos ya solo queda Castro Geriz pendiente de tener su planta para cumplir con la normativa europea para municipios mayores de 2.000 habitantes. Castro Geriz que nos queda y que lo haremos próximamente. Con ello, repito, cumpliríamos el 10% de objetivos de depuración de poblaciones de más de 2.000 equivalentes en Burgos. Y las 198 que había, poblaciones que hay en Castellón de más de 2.000 habitantes equivalentes, van a quedar en esta legislatura terminadas. Tenemos un objetivo de 40 estaciones depuradoras. El Partido Popular en Castilla y León ha presentado hoy mismo una batería de propuestas para crear empleo e intentar atraer nuevas empresas. Su objetivo es alcanzar el millón de ocupados en el año 2020 y llegar a las 6.000 empresas exportadoras en la región. Apuestan por los sectores de la automoción y de la alimentación. En Castilla y León dispongamos en el año 2020 de hasta 6.000 empresas que sean exportadoras. Dentro de un mundo globalizado y cada vez más generalizado, tiene un presupuesto asociado de 81 millones de euros. Precisamente para acceder a un empleo hay que saber o al menos tener claras ciertas habilidades. La asociación Hechos ha organizado un encuentro para 16 jóvenes que tienen problemas a la hora de encontrar trabajo. La iniciativa Speed Dating incluye charlas con coaches y directores de recursos humanos de 15 empresas. Desde nuestro punto de vista como profesionales, quizás orientarles hacia otro tipo de formación específica, técnica. En nuestra parte cultural les hablaremos del Museo de la Evolución Humana que suma una nueva exposición temporal a su actividad. En esta ocasión se trata de una muestra interactiva basada en la física. Se llama de Excalibur a los agujeros negros que nos explica de una forma amena el fenómeno de la gravedad. Las leyes de la física que son innegociables y que no se discuten ni debaten en ningún parlamento. Porque no queda más remedio que acatarlas. No obedecen a la voluntad humana y eso hace que sean universales y que valgan lo mismo aquí que en cualquier otro país. En deportes el San Pablo Inmobiliaria asumió sin excesivos alardes lo que es su segunda victoria consecutiva. Esta vez fue en la cancha del filial del Barça por 71 a 76. Los burgaleses jugaron mejor sus cartas que los azulgranas para conseguir un triunfo que rompe la dinámica de malos resultados lejos del plantillo. Mañana, primer día de diciembre, volverán las nieblas a primeras horas de la mañana, sobre todo por el norte, mientras que por el sur irán entrando nubes de tipo alto y medio sin importancia. Las temperaturas serán similares a las de hoy, incluso las mínimas podrían ser algo más bajas.